Y quiero ser su presidente. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¿Qué tiene que ver esto con el Bajo Cauca antioqueño? Pues casi que están ligados. El Bajo Cauca antioqueño en donde se ha presentado diferentes eventos violentos con quema de buses, incineración de ambulancias, saboteo del oleoducto, la incineración del peaje de Tarazá, de falta de oxígeno y de medicamentos, escaseas de alimentos. Todos están interconectados. Las ballenas brasileñas que han sido incineradas por la fuerza pública, 3, 4, 5 y 250 mil personas retenidas en su contra son una clara muestra del quiero ser su presidente. Y esto no quiere que nadie en el pasado no lo haya usado. Samper, por ejemplo, el domingo anterior le propuso al Ministerio de Cultura recordar los nombres de quienes murieron ejecutados en Soacha por pasados gobiernos. El peor delito de lesa humanidad de las Américas en la historia contemporánea aquí comenzó. Y por tanto sería importante un gran monumento. Ojalá con los nombres de los 6.402 víctimas, digo, y darle con la cantinela de los gobiernos anteriores. Cualquier manera, ese quiero ser su presidente es una clara muestra del voluntarismo que impera en la región, en donde la democracia representativa está a la baja. Por ahí leí que el balance tiende al centro, es decir, al equilibrio, difícil de ver y experimentar en las actuales circunstancias. Es otra voz en medio de la bocinglería rabiosa de la galería en contra del alcalde de la localidad, no exentas de uno que otro bugele. 12 municipios del Bajo Cauca están con el toque de queda del eje Tarazá-Caucasia. Cuando llegue el acobijamiento del Clan del Golfo, bajo las banderas de las autodefensas caitanistas de Colombia. No hay razón para eso, dijo su abogado. Y aquí aparece los sicarios que reciben 200 mil pesos por cada acción violenta que cometan. La presencia de la fuerza pública que es masiva, se va a mantener en todo el territorio liberado de organizaciones ilegales armadas, sean que las que quieren la paz o las que se combaten. Permanecerá la presencia del Estado, dijo el presidente el domingo anterior. Y los manifestantes piden la formalización de la minería ancestral, para eliminar la burocracia minera. Si a esto agregamos la educación política de su hijo, el diputado Nicolás Petro se perfila como un delfín complicado, ya que el quiero ser su presidente le puede jugar una mala pasada.